Seguimos disfrutando de esta fiesta, celebrando esta noticia, Canal C Argentina, recibiendo a más mujeres y en esta oportunidad a Miriam Martínez, que esa es directora ejecutiva de la Fundación Mediterránea, que se ha venido tan elegante, qué placer recibirte, qué hermosa, qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, gracias por venir Miriam. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es saber cuál es tu opinión al respecto del crecimiento de Canal C a nivel nacional, Canal C Argentina, y además que sea socio de la Fundación Mediterránea y el Canal. Bueno, la verdad que primero muchísimas gracias por la invitación, por compartir con ustedes, con tanta gente linda, tanta gente buena. Realmente es un orgullo para nuestra institución, para Fundación Mediterránea, que nació hace 46 años en Córdoba y se expandió por todo el país. Por eso decimos que es una entidad federal y hoy acompañar a ustedes, al Canal C, de quien estamos muy orgullosos, de sus dueños, de su equipo, de sus profesionales, porque también ustedes hoy se han expandido y se van a seguir expandiendo. Canal C hoy también es federal e internacional y eso para nosotros es un orgullo. Y la Fundación Mediterránea va a tener a través de Canal C Argentina también una llegada nacional, porque ustedes son materia de consulta a nivel nacional. Así es, materia de consulta permanente y ahora estamos elaborando un programa a través del presidente del IERAL con su equipo, de más de 60 economistas en todo el país, un programa de gobierno para el próximo gobierno, sea quien sea, porque esta entidad es totalmente apartidaria. Claro, sí, Fundación Mediterránea innegable. Es sinónimo, Fundación Mediterránea sinónimo de seriedad, por la forma que trabaja, un lugar emblema de economía en el país. Bueno, destaco tu look, Miriam, lo decían, muy elegante. Estás de negro, me gusta para comentar. Preciosa, tenemos las botas. Vos, las tuyas son negras, las me das borrabino. Se usan muchísimo las botas, así, caña alta. Y con un toque de color al look con la camisa, ¿no? Hermosas mujeres y sobre todo muy inteligentes. Muy inteligentes. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Gracias por ver. Gracias, Miriam.